hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos a kirby 64 de crystal charles y estamos en el nivel 2 rockstar y no hablo de la empresa que creo la saga gta ni nada por el estilo ni tampoco hablo de una estrella de rock por cierto hablando de estrellas está está como diciendo que está como relacionando con estrella de pop estrella de pop y estrella de rock y vamos a apostar a ir por el fragmento de cristal que falta curiosamente es el primer cristal de fase y si es necesario voy al nivel anterior para así poder completar algunas cosas bueno me hiciste el poder de una tomamos así el triple y enchoclamos este poder y ahora sí tenemos la habilidad deseada que es el super cuchillo que mira esos dientes más que un cuchillo parece una sierra más que un cuchillo parece una sierra y mira todo ese poderío de ese cuchillo sé que le estoy repitiendo pero voy a repetir lo necesario para conseguir algunos cristal algunos cristales tenemos así el quidble y lo derrotamos y vamos adelante bueno pillamos unas estrellitas por qué no por coleccionismo nada más y listo poder creo que me metí lleno con el bronto bueno casi mato a tres enemigos de un golpe a poco me encantó los esos estilo en la barra de energía y todo eso como luces de neón y ahora ya tenemos el cristal que falta una vida una vida y luego se me vuelvo ya volver a tener dos pero vale bueno y de todas maneras es válido porque así por si acaso por algún caso al pie pierdo o algo por el estilo que puede pasar no soy un pro de todo y todo por el estilo así que puede pasar no soy tan pro y vamos a subir y vamos a subir bueno vamos a ir subimos y bueno más bien lo completé y ahora sí bueno entre menos cristales falten mejor vamos a rockstar y bueno ahora que lo pienso mejor cambio una habilidad en cuanto la necesite si por qué no por qué no nada mejor si mejor vámonos a tratar de pasar los niveles vámonos nada ahora que lo pienso mejor cambio cuando lo necesite y listo tenemos la piedra y listo estoy pensando lo mejor y mejor sigo con el poder que tengo mejor sigo mejor cambio cada vez que lo necesite y ahora vamos a volar bueno no sé si ese fue el momento indicado pero vale por aquí hay una estrella y por ahí hay un cristal y cada vez que lo reconecto aparece ribón al recogerlo y y vámonos para acá y vámonos a enfrentarnos al mini jefe que es un cactus gigante y nos lo cargamos qué buen combo no ups no agarre el cristal pero bueno me carga unos cuantos enemigos y tenemos dos cristales y y vamos a subir bueno si me acuerdo y vámonos ahora si por acá rodamos uy pero mira eso ups muy mal calculado el gordo tenemos a gordo y saltamos y esperamos está subiendo la arena si me quedo ahí y me choco contra esos mientras sube la arena me podría aplastar y podría hacer un un insta kill podría hacerme insta kill y y vámonos ahí como ven necesito el poder del rayo y la y la piedra algunas cosas de acuerdo al color son es el poder la habilidad que necesito y vamos bueno no era lo que tenía en mente pero bueno me vale me vale me vale bueno y ahora sí vamos a usar la bola yo yo la roca yo yo y tenemos el cristal y ahora sí mira eso genial una paleta justo al tiempo y listo y lo pasamos bueno tan cerca y tan lejos el nivel anterior nos cuenta que es para conseguir el cristal que necesitaba uy pero mira ese poder y estamos en la sección de las columnas en la anterior era un desierto y derribamos a esos brontos con la piedra yoyo bueno la piedra yoyo rebota en las columnas que se caen bueno no les alcanzan a esos a los resortitos pero me vale tenemos un jabalí que nos lo hemos cargado bueno está claro que no me va a proteger de esa piedra y listo y listo vámonos por aquí no puedo acceder no le presten atención al bug del color y listo y listo bueno tenemos una vida extra bueno y vámonos y tenemos el primero creo yo el primer cristal y listo y y nos caemos y bueno pasamos de aquí bueno nos hemos cargado unos cuantos enemigos pero es el cactus altarín y entramos unos pantasmitos que arrojan fuego y un cristal y listo y listo no hay nada que ver por ahí y estamos en en el agua saltamos y listo nos hemos cargado el pescado y si no si toco la esa plataforma me puede aplastar así que por esa razón no la pillo no la toco ni siquiera y listo nos hemos cargado bueno vamos volando uno ni se explica cómo fue que cómo fue que cayó cómo fue que recibió y vámonos para acá el yoyo ups recibí daño por por mi falta de juicio más que nada y estamos con una especie de muralla o algo por el estilo y como vieron si reúnen unas cuantas estrellas llena la barra de estrellas de estrellas significa que ya tienes una vida extra y tenemos al rey de dede y tenemos al rey de dede nada más vamos a ir nada más que por el por un cristal que está por allá y listo nos hemos cargado a esos dragones como vieron como vieron el rey de dede cuenta con un martillo para para pegar y vamos a subir eso es un auténtico laberinto las paredes oscuras son las que se pueden romper con el martillo de dede y el rey de dede y llegamos y yum de maxi tomate bueno y vamos a continuar vamos con el la fase 3 y terminamos y por aquí no vamos a ir por aquí a un pastel una torta como se diga en donde sea en donde vienen y tenemos un cristal y necesitamos el poder de la piedra bueno con un poder de la piedra basta cualquier poder que que se involucre la piedra basta para así pillar ese el primer cristal creo yo y vámonos a ver si mi memoria no me falla porque hay unos lugares donde necesitan una memoria y vámonos al hueco no se cual de los dos no se cual de los dos pillar vamos a ir de una vez y listo y por aquí no y listo ahí acerte y pille el segundo cristal y listo y listo estamos como dentro de una cueva por o más bien un subterráneo del desierto como lo ven por ahí bueno bueno aquí hay unas unas trampas que nos bueno unas trampas que nos puedan atrapar qué frase tan filosófica qué frase tan inteligente unas trampas que nos pueden atrapar y vámonos a por acá abajo mismamente y nos caemos en una cascada y nos caemos en una cascada y estamos bueno por aquí bueno por aquí estos cosas estas trampas no no me sirven para no son no se les pueden no se les pueden tirar encima estos depredadores y llegamos vamos a ir pero mira tenemos una bola una piedra yo yo y vámonos por acá llamamos estrellitas aunque no me valen de mucho pero las pillo por coleccionismo nada más vida extra y vámonos subiendo 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 y no bajando y bueno vámonos cuidado con los peces y todos están con esos peces extraños peces flecha los peces flecha démoslo ahí pues eso estuvo arriesgado y bueno para acá luego viene bueno fue muy inteligente de mi parte y pillamos la tercera el tercer cristal y llegamos bueno lo hemos completado claro que sí y lo dejamos por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no están y tampoco se les olvide activar la campanita tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de escort y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal